Venían cazando al mollo, no lo querían agarrar Ya sabían dónde estaban, pa' que la van a jugar Se valieron puro cuento, para poderlo apresar No te vayas Alfredito, así le dijo el carnal Ya la trae contra nosotros, la defensa nacional Se le tiene que atacar, con su mirada serena Le dijo al perdón del tran, van a caer muchas cabezas Empecemos a contar La Sierra de Sinaloa, siempre te va a recordar Músicos y pistoleros, aquí te van a esperar En la Palma, Diego y Sinaloa, hacen falta los del tran Y esto es Del Record